Enhorabuena. Cold Cup. Muchas gracias. Cuéntame tus pensamientos. No, no, no lo puedo creer. La verdad es que es una locura. Pero bueno, contento, se nos terminó dando. Un poco triste por mi hermano, que decidió jugar contra él, pero bueno, uno de los dos tenía que ganar y por suerte se me dio bien. ¿Pero durante el partido lo piensas de vez en cuando? Uf, es mi hermano. No, lo olvidas. Pasa por ello. No, una vez que entras en la cancha, lo olvidas de todo y cada uno quiere lo mejor por su equipo. Pero bueno, nunca es lindo jugar contra un hermano. No puedo jugar con mi hermano, así que nada. Pero bueno, nada. Feliz ahora disfrutar. Fantástico. ¿El caballo qué tal? Los caballos bien, bien. Muy bien, con suerte. Se vieron bien, anduvieron bien, así que estoy muy feliz por eso. Fantástico. ¿El siguiente paso que va a ser? Festejar evidentemente un montón. ¿Y después? Sí, sí. Ahora festejar un poco. Ahora vamos a ir a Argentina y después a Soto Grande y a jugar ahí la temporada. El bueno Soto Grande. Fantástico. Nos vemos ahí. Gracias. Vale, gracias. Gracias.